Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de lo que es ahora Comunidad Primera Reunión. De hecho, tengo el honor de que esta sea la primera entrevista donde vamos a ir conociendo a todos los profesionales de ventas, marketing, B2B, SaaS. Bueno, SaaS o no SaaS, ¿no? Digo SaaS porque hay de todo. Así que hoy tengo el honor de tener como invitado a Julián Dome. Julián es el Head of Sales, ¿puede ser? Head of Sales, sí, para Argentina hoy. Para Argentina de Envío Pack. Argentina y Chile, Envío Pack. Bueno, Julián, bienvenido. Bueno, muchas gracias Andrés, la verdad. Re contento, me parece súper interesante toda esta serie de distintas entrevistas. Y bueno, re contento también de ser el primero. Vamos a ver si sale bien o qué pasa, me imagino que sí. Vamos, va a salir bien. Primera pregunta, no, perdón, antes de ir con las preguntas, ¿qué es lo que hace Envío Pack? Para entender un poquitito la lógica. Está buena la pregunta. Envío Pack es una empresa de tecnología enfocada en lo que es logística. Básicamente lo que nosotros hacemos es conectar empresas que venden online, empresas que venden e-commerce, con distintos pools de correo, de proveedores logísticos. Entonces, básicamente nos integramos con cualquier plataforma. Vos venís con tu tienda Nube, tu Vitex, tu Magento, Mercado Libre, cualquier plataforma sea. Y conectás tu cuenta, vas a poder ver, digamos, todas tus ventas. Y a partir de ahí podés elegir un montón, no sé, quiero trabajar con Oca, quiero trabajar este pedido con Andreani, con Urbano, con cualquier correo. Y bueno, también podés ir creando reglas. Nosotros también trabajamos todo lo que es la parte de operación, de ir a buscarte los paquetes y demás. Es un mix entre una empresa de tecnología, pero también con parte en la operación, parte logística. Bien, perfecto. Bueno, Julián, vamos con la primera pregunta, es ¿qué fue lo primero que vendiste? Yo acá hago la... Como es la primera, voy a contar como un ejemplo. Yo lo primero que vendí, teníamos... Mi abuela tiene una casa en Mar del Plata y cuando éramos muy chiquitos, con todos mis primos, y teníamos un montón de árboles frutales atrás. Entonces, cuando esos árboles estaban dando frutas, nosotros agarramos algunas frutas con mi prima y nos poníamos en la puerta de la casa, y empezamos a vender las frutas a la gente que pasaba a un precio totalmente más bajo que el que tiene una barbulería. ¿Vos, Julián, qué fue lo primero que vendiste? Yo, bueno, recién hacía un poco de memoria en esto, me acordaba que vendía a un peso, que hoy un peso no existe más, los CDs de música. Me acuerdo, los grabábamos con un amigo que tenía la grabadora de CD, que en el 2003 era algo completamente novedoso, y bajábamos las canciones de ahí del Ares, del Casa, de esos programas arcádicos del año del Soto, los grabábamos ahí en un CD y los vendíamos a un peso en el colegio, me acuerdo. Me acuerdo del hecho de un peso, cosa que hoy ahora no hace absolutamente nada con un peso. Pero sí, eso creo que fue, por lo menos que me venga a la memoria, lo primero que vendí, después, bueno, de todo. Pero este, bueno, como vos juntos gotabas también lo de tu abuela, creo que este es un caso parecido, viste, plata para, después la gastabas, no sé, un naranjú, pero era un poco para empezar a moverse en este mundo. Sí, sí, sí. Me acuerdo de esas listas que te llegaban con unos papeles de unas listas interminables, con un montón de CDs, y vos le pedías, bueno, dame estos cinco, tipo. Sí, sí, bueno, Parque Rivadavia, el caballito, me acuerdo que era como el zoom de eso, claro, la meca de los CDs, de los libros, todo ese mundo, buenísimo. Bien, Julián, contame cómo está conformado tu equipo, cuáles son los roles, el tamaño, etc. Nosotros hoy en el equipo comercial somos, para Argentina barra Chile, somos 12 personas, y armamos un poco el equipo, la realidad es que es un equipo súper nuevo también, está creciendo un montón, hoy somos 12, pero hay un montón de puestos abiertos, de vacantes abiertas, y nosotros un poco lo que hicimos fue como pensar el equipo, comercial, como con esta teoría del bow tie, como el moño, en donde, de alguna manera, no sé cómo graficarlo acá sin poder dibujarlo, pero tenés como un embudo que va, digo, es decreciente, de manera horizontal, hay una línea divisoria en la cual el cliente empieza a ser, digamos, la empresa empieza a ser cliente, y a partir de ahí ese embudo sigue horizontal, sigue horizontal, pero se vuelve creciente. Digo, entonces, un poco la lógica de atrás es, te vienen un montón de leads, vos los tenés que trabajar, a partir de ahí van a caer, obviamente, menos clientes que leads, y a partir de que un lead es cliente, hay que desarrollarlo y hacerlo crecer en el tiempo. Entonces, un poco así está como planteado, tenemos todo el lead journey o el customer journey también, dividido en distintas etapas. Hoy tenemos un equipo de pre-sales, digamos, de SDRs, con una persona de SDR in, una persona de SDR out, y una coordinadora de todo ese equipo. Tenemos un equipo de account executive, digamos, de sales, puro y duro, que toma todas esas cuentas que se van generando a partir del laburo de pre-sales, y las transforma en nuevas cuentas. Nosotros consideramos una empresa cliente, cuando realiza el primer envío, digamos, ese es como el disparador, el trigger para ser cliente nuestro, y una vez que se hace el primer envío, todo eso pasa al tercer equipo que tenemos hoy, que es un equipo de farming, de ejecutivos y de cuentas, que hoy son cuatro. Y bueno, lo que hacen ellos es desarrollar la cuenta en el tiempo. Una particularidad que tiene el modelo de negocio de Enviopack, a diferencia quizá de empresas más tradicionales de SaaS, es que no tenemos un MRR, digamos, ¿no? No tenemos un... no es una plataforma que vos pagues un fee mensual o anual, sino que todo el modelo de negocio está basado en marginal en función de los envíos. Entonces, para nosotros es recontra importante que esa empresa venda para que se mantenga su facturación mensual, que pueda vender cada vez más. Entonces, también le dedicamos un equipo a... le dedicamos gente para tener un equipo que ayude a desarrollar esas cuentas. Ahora también, bueno, entre esto que te comentaba, que estamos buscando gente y que seguimos expandiendo, estamos metiéndole mucho enfoco a todo lo que es el área de onboarding, en armar un área específicamente de onboarding, que tome esa primera cuenta, que deja el comercial, que deja el account executive, y, digamos, la pueda ir preparando, la pueda ir desarrollando, o pueda tener un objetivo de, bueno, no sé, en X periodo de tiempo, en un mes, tenés que llevar a esta cuenta a que haga los primeros 100 envíos. Entonces, un poco nuestra idea es desarrollar mucho más ese área, y una vez que ya la cuenta está madura y está haciendo envíos y utilizando la plataforma como que tiene una adoption mucho más claro, mucho más, digamos, desarrollado, ahí sí que pasa al equipo de farmers para que las desarrollen en el tiempo. Es un poco la idea. Sí, es como que este modelo de SaaS basado en consumo como que está empezando a aparecer, o a surgir bastante. Siempre hablan mucho del caso de Snowflake, que es una empresa que se orienta con APIs. Lo que dicen que está bueno es que vos, a nivel Customer Success, vos asegurás que los clientes estén contentos, porque si no, básicamente no es que van a pagar sin usarlo, sino si no lo usan, no lo pagan. Así que eso es lo interesante. Hay mucho laburo de Customer acá en el Biopack. Encima, para mí es como el doble desafiante porque encima estás en un mundo de mucha fricción. La logística, la realidad es que es un mundo de muchísima fricción, de muchísimos problemas. Al fin y al cabo, vos trabajás con correos, ¿no? O sea, entonces, todo lo que es el mundo de los correos, de las entregas, todo lo que es devolución de paquetes y demás, genera mucha fricción, por lo cual es muy desafiante. Y también pasa a ser muy desafiante todo lo que tiene que ver con el planning, ¿no? O sea, y entender, bueno, cuál es el Lifetime Value de un cliente en Biopack, porque también está muy dotado a su venta. Digo, si yo, si tuviésemos un modelo, quizás más de SaaS tradicional, de una subscription fee mensual, bueno, vos entendés que más o menos tu cliente vive, no sé, dos años, multiplicás por su fee mensual y más o menos te da ahí un número bastante redondito. Acá tenés, quizás, es un poco más complejo porque estás completamente dependiendo de sus ventas. Entonces, tenés que poder entender y proyectar cuánto vende para así poder entender, digo, cuánto va a vender en el tiempo, va a tener picos, va a tener pozos, y a partir de ahí todo eso va a pegar en tu, digamos, en tu Lifetime Value de ese cliente. Sobre eso, yo también, digo, nosotros marginamos, digo, marginamos por, digamos, por cada envío y ahí tenés, bueno, cuántos envíos hace y después qué cosa manda, qué envía. Digo, una cosa es, si manda remeritas que pesan, no sé, 80 gramos, otra cosa es si manda una heladera de, no sé, 150 kilos. Entonces, hay un montón de variables que van jugando en el medio para que vos puedas entender cuánta plata te va a dejar ese cliente a lo largo del tiempo. Es bastante interesante. Está muy bueno, va a ser interesante. Che, ¿y cuáles hoy son tus estrategias de adquisición de clientes? ¿Cómo les estás ejecutando? Está bueno. Hoy, bueno, por un lado tenemos Outbound, donde la realidad es que nos viene dando muchos resultados. Outbound, digamos, de bases que vamos armando, de empresas que nos interesan, la realidad es que hacemos bastante cold calling para buscar este tipo de empresas también. Estamos potenciando cada vez más la estrategia de Inbound, de vuelta, con un SDR Inbound que va calificando, que va metiendo en distintas secuencias de, digamos, de mailing y de contactos. Te va metiendo ahí en función de qué tipo de clientes sos. Y después, también, estamos dándole mucho foco a, bueno, todo lo que tiene que ver con partnerships, ¿viste? La realidad es que nos movemos, Enviopax se mueve, se termina moviendo en un mundo en donde es un ecosistema de partners que puede ser desde correos hasta desarrolladoras de e-commerce, obviamente, ni hablar, mercado libre como partner, plataformas de e-commerce como puede ser Tienda Nube, Vitex, etcétera. Entonces, queremos aprovechar cada vez más el movernos en ese mundo y el, digamos, tener todas estas empresas estratégicamente muy cerca y a partir de ahí lo que hicimos este año fue, bueno, ok, como cuantifiquemos todo ese laburo que estamos haciendo de contacto con estas distintas empresas, en los correos también, cuantifiquemos todo esto y pongámosle un objetivo de leads, un objetivo de webinars, un objetivo de, digamos, de capacitaciones y demás, pero que al fin y al cabo todo eso decante en un objetivo de leads calificados. Y la realidad es que está bueno, está funcionando, bueno, para nosotros es también un ingreso de nuevos clientes, un canal de adquisición de clientes que se pueda recontrapotenciar. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Pedicta Bell Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la zona principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Un ejemplo típico sería, no sé, yo estoy en, tengo un tienda nube y cuando tienda nube te dice configurar el envío, te dice, bueno, tenemos estas empresas, si cae con vos, ¿tiene un modelo de comisión ellos o es simplemente porque ellos quieren dar más servicio de tener un ecosistema que se integre fácil? Hoy no, están yendo para ese lugar, están yendo para allá porque también lo que te empieza a pasar es que es un mercado donde hay cada vez más jugadores, todo lo que tiene que ver con la logística para e-commerce, en ese sentido creo que fue bastante pionero, entonces ahí quizá todavía muchas empresas lo utilizaron como, necesito darle un servicio a mi cliente, necesito resolverle aparte de envíos, hoy que hay muchos más jugadores en el mercado ya cambia un poquito la ecuación y un poquito digamos donde estás parado la posición de cada empresa entonces sí, se empieza a pensar en un modelo de revenue share que eso después margina directamente de los envíos, está bastante bueno pero sí, hoy estamos parados ahí. Te pregunto, cuando hablaste de algo cuando hablaste de que hacen mucho call calling, yo tengo una visión, no estoy hoy en el día a día porque mi rol no está tan enfocado en eso ahora pero sí creo que viendo cómo fue evolucionando me da la sensación de que mucha gente o como que muchas empresas se empezaron a yo digo a esconder atrás de los emails o los mensajes de LinkedIn entonces mi pregunta es primero, son dos en realidad, una que visión vos tenés como con el call calling que lo ejecutan y la segunda la segunda te la pregunto después porque me la olvidé pero sí. Perfecto, está bueno. Mirá, a mí, yo creo que una cosa que te pasa es viste esta frase como in God we trust everyone else has to bring numbers o sea como si a mí me llamases por teléfono para venderme algo es muy probable que no te compre o no te dé mucha bola ahora de golpe lo que empieza a pasar es bueno, hay que probarlo nosotros lo empezamos a probar mucho en función de esto que mucha gente que seguro hace Outbound ya sabe y lo está padeciendo que es bueno LinkedIn como que paró un poco el carro dijo che bueno pará te restrinjo mucho más el tema de mandar mensajes te restrinjo mucho más el tema de mandar invitaciones digamos solicitudes para conectar y demás entonces nos encontramos con un escenario en donde bueno o te creas 10 cuentas de LinkedIn fantasma que eso no sé qué tan bueno está y empezás a contactar desde ahí o empezás a buscar otro canal entonces a partir de ahí dijimos bueno yo no creo no es que no creo sino que a mí particular quizás yo no soy el buyer persona que compra a partir de un llamado por teléfono pero probemos y probando la realidad es que funcionó y agendamos y bueno a partir de ahí digo estadísticamente hay algo que te dice que funciona entonces bueno vamos para adelante hasta que hasta que salga algo mejor sí yo creo fue como una curva en donde de golpe no sé hace 20 años quizás no había otra manera de vender cuando empezaron a salir todas estas herramientas la gente dijo bueno pero verdad no llamemos más hay otros canales y ahora como que se pegó la vuelta y está volviendo pero bueno sí también creo que digo nosotros por lo menos como lo ejecutamos es como digamos un mix de medios de comunicación tratamos también de bueno mandar un mail y de golpe vos mandás el mail y de golpe para llamar por teléfono podés decir che viste el mail que te llamo porque te mandé un mail entonces como digo si bien es cold no nos recontra mega cold no sé quizás del call center que te llama para venderte un seguro sino que tratamos de tener un sustento atrás para que la llamada tenga un poco más de lógica a veces funciona y a veces no 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 tal cual tal cual che y ahora me acordé de otra pregunta que te iba a hacer las hoy en día con el tema pandemia ustedes están digamos porque mucho también se dejó de hacer call calling porque se dijo bueno che la gente no está yendo más a la oficina se adoptó más remoto como lo ven eso y también se usan herramientas para extraer los números telefónicos o llaman a los conmutadores bueno vos me contarás un poco más tenemos algunas algunas herramientas la realidad es que también desde LinkedIn muchas veces sacamos número de teléfono o podemos conseguir bases con tomadores de decisión con número de teléfono la realidad es que es un mix o sea de las bases que sacamos te diría el 50% es el número de la oficina o quizá un poquito más 60-70 y después desde otro lado quizá sí hay algunos algunas bases que conseguimos con un número de celular si bien quizá es medio es medio invasivo el llamar directamente al celular como el celular de la persona pero básicamente hoy estamos en eso lo empezamos a implementar ya de la pandemia en adelante entonces no tendría contra que comparar de pandemia para atrás a ver si eso cambió pero bueno hoy te diría que es un mix un mix entre número de teléfono personal número de teléfono laboral mail personal mail laboral también ambas cosas es ir probando y ver que funciona mejor o sea no hay mucho más perfecto me encanta che vamos con la otra que es tres métricas clave que vos ves son tus estas tres si querés dame la señal de prioridad pero si estas tres son las que tengo que estar viendo todo el tiempo el primero es para mí el número que me levanto todos los días a la mañana y actualizo el Power BI para ver es la facturación digo te diría MRR pero de vuelta no es recurrente no termina siendo recurrente por eso también tenés mucho en la cabeza che cómo está avanzando mis clientes están vendiendo no están vendiendo poder hacer como una bajada de los clientes que tenemos che este mes pasado facturó X y ahora va medio X y el mes ya está terminando que está pasando porque no facturó porque no vendió porque se fue para mí como la métrica número uno es la facturación dentro de ese análisis de la facturación miro mucho cuánto es te diría nuevo de este mes y cuánto es de meses anteriores el segundo punto es bueno cuentas nuevas que estemos cerrando ahí te diría que es cuánti porque ves el número de cuentas pero yo particularmente también le doy mucha bola a lo cual y de bueno y qué cuentas son son cuentas grandes son cuentas chicas son cuentas que van a mover que no van a mover tenemos mucho de eso y después le doy mucha bola también a todo lo que tiene que ver con cómo está performando el equipo digamos el equipo de pre sales porque al fin y al cabo es como anticiparte a lo que puede llegar a las ventas que vos vas a tener de acá a bueno nosotros tenemos más o menos un ciclo de venta de cinco o seis semanas entonces es bueno che y yo tengo mi objetivo de marzo ok bueno para cumplirlo necesito tener las demos ahora y cuántas demos estoy teniendo entonces un poco desde mi punto de vista para poder entender cómo va a performar el equipo comercial de acá a un mes y medio o sea marzo ya estoy mirando cuántas demos está agendando el equipo de pre sales entonces levantamos desde ahí también che bueno cuántas demos vamos teníamos un objetivo de tantas cuántas fueron de inbound cuántas fueron de outbound para mí la métrica es el comienzo de todo tu Python de todo tu proceso de venta entonces bueno cuántas demos agendamos hoy cuánto vamos bien che y de esa segunda métrica dijiste lo cual y se me vino una pregunta que es vos dijiste hay clientes vos ves che lo que vendemos va a traer volumen o no va a traer volumen tiene ustedes cuando hacen outbound ya definido algunas industrias para contactar si generalmente vamos a lo que entendemos a priori que pueden ser envíos pesados más que nada digo para nosotros es todo lo que tiene que ver con retail de electrodomésticos también porque ahí lo que nosotros tenemos una ventaja competitiva muy fuerte es que tenemos estructurada la operación con correos que pueden hacer esos envíos no es tan fácil de estructurar entonces mismo mercado de envíos no te lo llevas con el número uno en todo lo que tiene que ver con logística de e-commerce entonces apuntamos mucho siempre a todo lo que tiene que ver con electrodomésticos retail muebles que son cosas pesadas también cosas difíciles de mandar bueno a partir de ahí se abre un mundo después sí también otro rubro que está súper interesante es todo lo que tiene que ver con moda indumentaria no porque sean cosas pesadas sí porque son cosas que mueven mucho volumen entonces también apuntamos desde la mucha compra online que hay desde ahí y bueno vamos probando distintas verticales lo bueno que tenemos es que IALIN hizo un muy buen laburo por nosotros ya que es mercado libre de meterte cada e-commerce o cada seller por así decirlo cada empresa que vende online en una categoría subcategoría y sub subcategoría entonces es como que a partir de ese listado bueno vamos vamos viendo vamos probando está ahí hicieron un buen laburo por nosotros que nosotros se lo aprovechamos un montón espectacular che y bueno para ir cerrando libros bueno podcast además de primera reunión en el caso de los podcast pero tus libros podcast favoritos que más te sirvan a vos mira creo que me siento obligado también a decirte Predicta del Revenue como un libro libro barra podcast que creo que es la biblia para todos nosotros es el libro que marcó un poquito el camino de ventas te puedo decir bueno también Win Without Pitching que me gustó mucho me pareció que estaba muy piola quizá que no tengan tanto que ver con sales para mí uno de mis libros favoritos se llama Thinking Fast and Slow está buenísimo porque habla mucho de cómo nosotros tenemos como dos sistemas adentro de la cabeza como el sistema más intuitivo que es no sé miro un par de dados arriba de la mesa y sé que son tres porque no lo tengo que pensar o hago dos más dos en mi cabeza y ya sé que es y como el sistema más analítico cosas más complicadas de resolver o donde necesitan más atención cómo empieza a funcionar toda esa parte del cerebro está muy bueno otro libro bueno Why Nations Fail también es un libro muy copado que a mí me ayudó a entender un montón de cosas un tipo que se llama Semoglu que va analizando más o menos todos los países y te dice a este le fue bien a este le fue mal porque a los que le va mal le va mal porque a los que le va bien le va bien yo creo que está muy bueno de podcast creo que me falta mucho explorar todo ese mundo escucho creo que los más básicos los más clásicos sales hacker o growth hacker y demás pero bueno hoy ya creo que al leerme tantos libros de sales estoy como más enfocado en leer libros de no sé de liderazgo de toma de decisiones demás como voy más por ese lado buenísimo bueno antes de cerrar la pregunta una pregunta que me hicieron a mí una vez entrevistándome me quedó que es hay algo que no te pregunté que te haya gustado que te pregunte no creo que no creo que estuvo muy muy bueno bueno en cierto punto creo que está bueno también como poder desarrollar digo de vuelta somos un SaaS pero no somos un SaaS entonces a partir de ahí muchas de las preguntas que me hiciste tienen siempre ese apartado o ese paréntesis de medio che bueno no sé esto es así pero nosotros tenemos esta como este desvío o esta salvedad pero no muy bueno muy interesante está copado bueno che y cómo preferís que te contacten no sé dijiste que hay mucha gente que están buscando mucha gente para contratar o bueno o para hacerte preguntas cuál sería el canal ideal está buenísimo yo siempre dejo mi email en todos lados que es julián arroba enviopack.com la realidad es que sí como bien decís la empresa está creciendo muy rápido regionalmente en la Argentina en Chile en México hoy estamos poniendo mucho foco en armar equipos a nivel 6 obviamente me pueden escribir a mí de vuelta estamos tomando gente continuamente en todos en todos como en todos los equipos que hoy tenemos en pre-sales en farming en sales onboarding como te decía aquí estamos armando y demás y después también la realidad es que la empresa también tiene muchos puestos abiertos que bueno me pueden escribir también no sé customer experience IT operaciones también hay un montón de búsquedas abiertas me pueden escribir por ahí y lo vamos derribando para donde para donde haga falta bueno bueno Julián muchísimas gracias y bueno y a los que están viendo este podcast los invitamos a seguir a Primera Reunión en Spotify o si lo están viendo en YouTube en nuestro canal de YouTube y también pueden acceder a primerareunión.com para acceder al mejor contenido de ventas B2B y lo último es tenemos la comunidad de Slack de Primera Reunión vos Julián creo que estás ahí también en la comunidad así que es un buen medio para contactarte también recontra útil así que acá si lo ven en la descripción del episodio voy a estar dejando también un link por si se quieren unir a la comunidad y conocer diferentes profesionales charlar diferentes temas incluso buscar nuevos candidatos o nuevas oportunidades laborales en todo este mundo así que son bienvenidos bueno muchísimas gracias Julián gracias Andrés hasta luego bueno esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te hagan link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides de suscribirte no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte